Por supuesto vamos a tener una reunión de alcaldes el viernes, aquí en San Martín vienen alcaldes de todo el país. Por supuesto vamos a tener una reunión de alcaldes el viernes, aquí en San Martín vienen alcaldes de todo el país con la asociación ALMAC, que es una asociación de izquierda, de partidos de izquierda, y a donde nos piden a nosotros como vicepresidenta del partido que organicemos un evento para todos los alcaldes que quieran venir a este foro municipal que se está organizando, nosotros muy contentos de contar con el apoyo del Estado. Para mí es un honor poderlo recibir y también me siento muy halagada de que hayan escogido San Martín Texmelucan para este evento y desde luego mostrar lo que hemos hecho como gobierno, cómo lo hemos hecho y los pasos tan agigantados que hemos dado en todos los temas de gobernabilidad en San Martín Texmelucan, sobre todo en orden y legalidad. Comenta y comparte en tus redes sociales.